hola amiguitos cómo están hoy voy a grabar un vídeo muy largo entonces es bueno que ustedes estén en un sillón citó o estén con sus audífonos haciendo lo que tengan que hacer porque probablemente esto va a durar mucho vamos a empezar viendo un vídeo de la temporada de tony hc donde mp3 pues ya estaba saliendo ahí simultáneamente con el cd y el otaku p3 y todo eso donde le estaba dando dinero a esos chavos y posteriormente pues vamos a elegir otro vídeo de los que tienen mp3 probablemente una receta asquerosa o algo similar o al final podemos también ver o bueno yo voy a ver ustedes no algún vídeo de bagre en el que yo describa lo que está sucediendo en ese momento entonces este vídeo va a ser bastante largo no le voy a poner muchas pausas eso espero porque pues ahorita están pase y pase carros y pase y pase pendejada y media vendiendo cosas afuera de mi casa entonces espero que no sea el caso pero vamos a durar aquí un buen rato y vamos a ponerle play amigos a este vídeo de la temporada de tony hc donde están reaccionando a sus memes póngale play director así yo yo mismo no soy alcohol bueno éste no da risa no ninguno de esos le dio risa y es porque miren a mí no me cae mal tony hc pero si él fuera muy gracioso si tuviera un buen sentido del humor si fuera pues agradable no tendría que recurrir a mp3 para tener un poco más de vistas en el extinto canal que que tony pues le daba ahí en esa temporada no es así de obvio y pues bueno ahí ahí vemos sus intentos vacíos de hacer reír pero bueno que por cierto en uno de esos vídeos en esta temporada fue donde mp3 confesó que había hecho un trío pero ahora ya entendemos que no era un trío porque el bagre nada más estaba haciendo cuqueado o sea el bagre quería ver a otro hombre en acción deseando ser el mismo el que estuviera en esa posición de mp3 pero pues para disfrutar de otro hombre desnudo pues tuvo que prestar a su esposa no es a lo que una persona que no quiere a su esposa pues a veces recurre para ver a otros hombres pero bueno y empezó fuerte empezó con fuerza y con ben 10 a ben 10 creo que no lo conocen no pero la gori uy no puede ser como le encanta ese vato no porque luego luego se nota y si quieren una cita triple tienen que seguirlo en su instante dales un besito a todas las seguidoras y el día de hoy el día de hoy conocen como la reina del hate la reina de los memes y han visto pues varios memes uno que otro no son estos la neta si quien no ha visto esos memes porque crees que tony hc fue y te tocó la puerta para para tratarte bien y bonito para tener un poco de colaboraciones y ganar seguidores y vistas no aunque también se gana un poquito el hate de la gente que ya de por sí odiaba a la cabecita de gori tú crees tú crees realmente que tony que una persona como tony o ese sujeto verían con interés genuino a la gori son sus números no son cosas que tú ves en la calle normalmente porque porque hay mp3 es un caso insólito de una persona común un poco más abajo de lo común con muchos números con muchos seguidores pero no le pertenecen a ella le pertenecen al goriloverismo que que ha escarabado en el morbo y pues la ha sacado a flote a la gori no está muy bien ella en agradecer eso a los gorilover así que vamos a darle uy a mí me das desde tres años y todavía tú con tu frase de vamos a darle hay no puede ser amigos de plano que mal me cae con su vamos a darle se la robó a luisito comunica y no lo ha podido dejar güey te digo o sea eso no me da risa pues o sea el vato no me cae mal les le hizo a la luchita no en internet pero eso que o sea quién se va a reír de eso no sé como que no está muy acostumbrado a que la gente que que lo quiere se ríe de las cosas que no dan risa pero pues no es así la vida normal no o sea eso no alguien que no lo conoce de nada que no tiene que lamerle una bota pues no se ríe pues el pipirapau qué es eso güey el carnal el ven 10 por si no lo conocen en mi canal ahí sale también mi carnal ahí está parece como genier bajo el esquina de esquina y demás que nada si no 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 aparece que raro yo siento como que quiso decir es una idea y no y no pudo no está bien el primero a ver si lo alcanzan a ver vamos a ver los memes a lo mejor uno de esos memes lo hice yo no quién sabe puede ser porque no sé si se acuerdan de aquel vídeo del bagre nator en el que él estaba reaccionando sus memes y de 53 eran míos los más liquiados y el vato así como de ay por qué me pusieron así fui yo morro fui yo ay no me acuerdo esos memes si alguien de ahí tiene esos memes por favor hágamelos llegar a por instagram las de bagre con anencefalia bagre unicornio bagre alien o el otro que yo no hice fue el de bagre megamente ese no lo hice pero estuvo chistoso yo les puedo poner el agua caliente a mi marucha y es de está aburrido está aburrido un poquito tranquilito bueno vamos 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 subiendo el nivel el que sigue porque es un amigo de acá del compa tony a ver a ver si nos parecemos dijo a ver sus mamás pues mira a los cerdos y se le parece mucho la verdad y yo no sé por qué y mp3 le hablan en diminutivo así como gari gori mari que no sé qué tantas mamadas güey le queda más un nombre así relacionado con pumba con tambo así como don así no algo así que así grandote eso de ari iria es como que güey dónde está el diminutivo en toda esa en ese cuerpezote no deberíamos decir si tambosol le queda perfecto tambo no la tambo hay que decirle la tambo ah sí 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 qué pasados de verga qué pasados qué pasados no no me dio tanta risa pero pero de la gori sí está medio 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 pumba leyerle venga 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 uno más sabroso la verdad esta fue un error de edición nunca me pasan los errores de edición nunca amigos cuando mp3 tiene que decir que fue un error de edición ahí ella trata de excusarse con hay es un error pero sí sí tu error de edición está borrando algo que tú haces normalmente tan comúnmente que hasta en un vídeo sale entonces el error no es el de edición el error es de hacer las cosas porque dice ahí es un error de edición cuando me rasqué la pachona güey te rascaste la pachona en frente de tu esposo ese es un error de que es un error de edición también güey te rasgaste la pachona en frente de tu esposo no cumplea ni el año y ya te estaba rascando o sea yo entiendo que consideres que para casarse contigo una persona ya tiene que aguantarse el asco pero hasta el punto de rascarte la pachona o sea decir ese güey me va a querer independientemente de lo que yo haga es tenerse mucha confianza ahora pienso a ver quizá se fue con jide quizá se fue con brenda o mousy con un gato de la calle quizá porque esos no se rascaban la pachona enfrente y se olían la mano o sea te pones a pensar en realmente tenía razón el bagrenator es muy probable que si no porque qué persona hace eso pero bueno una pequeña reflexión de que ella dice que son problemas o detalles en la edición cuando pues eres tú actuando o sea el problema eres tú haciendo las cosas ya si sale en un vídeo es completamente secundario es este exponerlo al público pero tú eres así no y pues si eres así el doble de cuidado deberías de tener al editar los vídeos porque ya sabes lo puerca que eres y la cara del toni no es como de hoy no tenía que imaginarme eso como que se tardó la rienda bueno aquí la gorila está diciendo está bien que salga mi mamá en el canal porque ella misma lo subió a su canal ahí la foto de su mamá y otra cosa pues si está chido el meme pero pues es imposible que mp3 tenga sus dos bendiciones porque las a la naturaleza es sabia amigos la naturaleza es completamente sabia y por lo tanto no le va a dar la posibilidad a mp3 de tener hijos la verdad y hablando de que ya de por sí en la naturaleza hay muchos errores no hay muchas personas que quizá no deberían de tener hijos si se les escapa a la naturaleza el quitarles ese privilegio pero con mp3 era bastante obvio era mucho más obvio de lo que uno se puede imaginar y por eso dijo ni madres tú hijos no vas a tener por mis huevos y la verdad es que considero que la naturaleza si fuera un ente pensante habrá tomado la decisión correcta porque se imaginan a un hijo de la gorri si ya nos lamentamos con los hijos del bagre ahora imagínate cuánto te lamentarías con una gorri o sea a la primera el novio la deja el chichifo la deja se va con otra o ya se enojó porque no le compró el celular y estaba ahorcar al a su hijito se imaginan porque así es su forma de actuar esa forma de responder se enoja poquito y ahorcar a lo que se te ponga enfrente no es quien te la hizo es quien te la pague y entre más indefenso mejor entre menos se pueda defender mejor entre menos te pueda regresar el insulto mejor así es la jorge pero se lo olvidó no le importa puras mentiras así le gusta decir fíjense cómo hasta en este vídeo ella dice tengo dos hijos una niña y un niño porque eso es lo que ella quería quería tener hijos y cuando tuvo los reborn que ella los vio como terapia para las personas que no podían tener hijos y que no sé qué pues andaba soñada por todos lados con su carriolita en los tianguis comprando ropita de bebé cuando pues no puede tener hijos amigos ella trataba de meter toda su putrefacción debajo de la alfombra y decir voy a hacer como que si tengo hijos y hacerle creer a las otras personas porque ella llegaba emocionada hacer sus directos y hay la gente si creía y se me quedaba viendo como hoy tiene hijos por y tu matriz no se quiere embarazar por y como te dijeron en el con el doctor tu matriz no se quiere embarazar no quiere ni tu cuerpo tu cuerpo está lo único que está diciendo es estoy cansado jefe es lo único que dice tu cuerpo estoy cansado jefe cansado de escuchar el río y no sé qué no a ver cómo pueden decirle niño y niña a lo que es un chingado pedazo de plástico con forma ante con algo como se dice androide no antropoide o no sé no mames gori son pedazos de plástico como que niño y niña nada más porque uno está vestido de azul y el otro está vestido de de rosa de verdad eso es para ti niño y niña no gori pues los dos se lo regalaron creo y cuando estaban fingiendo que se les perdió en el taxi tiene seis imagínate si con dos perros si con dos perros amigos hay que tener un montón de cariño hay que tener un montón de amor para los perros yo con dos la verdad siento que son suficientes porque es la atención que yo les puedo dar ahorita no si ya tuviera 34 ya yo siento que alguno estaría triste porque no le hago tanto caso o así entonces hay que tener mucho amor para dar con con más perrillos pero tú crees que mp3 lo tenga si los tiene ahí en la azote huela si los tiene ahí abandonados o sea los tiene ahí tirados nada ella piensa que darle amor a un perro o que tener una mascota es darle de comer y ya no amigos un perro quiere jugar un perro quiere correr un perro quiere que lo acaricies no es nada más tenerlos allá lo puro idiota como la gori ojalá ya no tenga los seis perros y se los haya regalado a alguien que los quieran más pero la gori es horrible yo no siento que sea el lugar adecuado para un perro pero pues bueno la gori no tiene culo y yo les he dicho esto con anterioridad pero la gori almacena grasa en lugares muy raros o sea hay muchas personas gorditas que almacenan la grasa en zonas que remarcan esa feminidad no que es como pues en las caderas un poco las pompis un poco los senos y todo pero la gori en todos lados menos ahí lo que nos dice que pues probablemente esté muy expuesta a hormonas masculinas por su avario poliquístico y también eso es lo que les da ese ese deseo sexual porque las hormonas masculinas en las mujeres que si tienen regulan el apetito en ese sentido entonces a lo mejor por eso mp3 tengo una fantasía con un hombre de 35 años o más mucho más y las tombo y no es que me ganó mi hermano me ganó tenía que tenía que le ganaba yo abajo pero posible también le echaron más galleta la arriba qué pedo es un canal decente güey con que salga la gorila no es decente ya se volvió cochino según se volvió cochambroso asqueroso y sucio pues mira es irresistible para los hombres con enfermedades mentales y que pues la verdad no conocen esa sensación natural llamada asco pero si es muy popular entre los patos que buscan pareja en grupos de facebook o sea esa esa gente la metería en el bote de basura si fuera posible la verdad así de así de simple esa gente la metería en el bote de basura tú crees que no se la van a meter a la gori ellos lo único que están buscando es no hacerse otra paja triste y solitaria en su casa ellos lo que quieren es decir simón una vez fui un motel güey con una persona real y ya y como mp3 es la única que le dice sí la la única que está como dice el vídeo en plan de lo que sea pues claro no a mí sí me di a risa hasta la madre de hacer todo el que hacer sola pues sí y tú crees realmente creen que la gori se levante a hacer algo simplemente vean ahí la ni la pincha pared pinto güey cuánto te cuesta ir a la tienda a comprar y pintura del mismo color eso es más de otro color y pintarla toda de una vez hasta te vas a sentir mejor diciendo hice algo en este día pero no ni eso ni eso dice yo si we tengo todos los trabajos voy a sacar 10 el profe sacaste 3.5 gori no podría ser porque gori ni a la escuela fue así de sí pues terminaron ahí en el universo pues tú crees que no no y la gori no puede ser porque les digo ella ni siquiera estudió amigos ni ni la escuela hizo que para que la relacionan con cosas de la escuela si ya saben que ya ni ni estudio nada y luego dice que es enfermera por favor gori toda reprobada y dice que es enfermera la wey es otra actitud la de gor y no se siente a pesar de la evidente ella se siente mujer a un lado de los hombres no pero no le vayan a poner es que yo siento que por eso hay mp3 odia a las mujeres porque con otros hombres ella se siente mujer pero ponen a una mujer promedio cualquier otra y es más mujer que mp3 entonces ella ya se siente menos ya se siente como aislada como que no la quieren ay no fallecida parece que estaba muerta por cierto ya hace falta que alguien empieza a inventar la noticia un día me va a poner guarden este tweet un día me va a poner de acuerdo con todos los gorilovers para anunciar que gori falleció así que todos pongamos a las 8 de la noche el jueves tal día este lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida actriz para adultos hay mp3 luego si estaría brutal no hacer una broma si los gorilovers no se imaginan no estaría cabrón que todos así que hasta alex cazares hubiera un vídeo de te vamos a extrañar algo así sería muy de mala sería muy mal muy muy mala broma esa te imaginas preocuparíamos la gente que si conoce la gente que siempre siempre dicen que falleció ahora imagínate que que lo hagan en grande ese tipo de broma para que no se salgan los fluidos de muertos en el meme güey o sea ah o sea yo creo que te lo voy a poner aquí en las pestañas jajaja 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 y si la pone perrísima ahí está ver eh pinche pelota horrible que fea se ve ya no ahorita incomparable No me sacan esas caras A un puto perro ingenio a la mierda ¿En qué momento te ponen esas caras? Yo voy a salir en todas las películas para el Sevilla Y seguramente van a sacar un meme Un meme de eso No, no es chistoso si lo tienes que hacer tú a propósito No es chistoso En el canto de él Sé que hay alguien mejor que yo Pero por favor ni lo encuentres Eso no es un meme Es que en eso no es un meme Vamos, en el fashion pues, ¿eh? No, 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 no Yo, güey, vamos a la tienda, te compro algo Mi amix, no tengo dinero Yo, no escuché, no escuchaste Te compro algo La gori con sus pinches reels Todos miados de la tarjeta de Y toda una chafa De vancomer, ¿no? Que yo creo que algún güey Se quiso meter a sacarle feria Y nada más se llevó $3.50 Para unos churro maíz del 2007 2004, monja Esas son todos los 22 Y con la tarjeta, papá Hacen de chingas Sacando la lechuga No, la gori La gori no paga con tarjeta nunca Ella Pagan el 22 Pagan el 22 Y va corriendito al banco azteca Que tiene ahí cerquita En la misma calle A sacar la feria Con AMLO ¿Qué pedo? ¿Ahora qué mamás es AMLO? ¿En qué momento? No mames El AMLO y AMP3 ¿Qué no tienes doble, pues? Cabanas ¿Qué pedo? ¿Cuándo vas a exponer sobre la responsabilidad Y se te olvida la canturina? ¿Qué mal? ¿Qué mal, Meme? Está chistado Está chistado lo que dice Pero la cara como que no No, pues ¿qué tiene que ver la cara? No, no quedó ¿Y este es el último? Sí Cuando mi amiga y su novio Van discutiendo en el carro Y él dice Y todavía tenías que traer a la pendeja metiche esta Pues sí es La Gordy sí es Nada más que a ella no le queda hacer chismes Porque pues ella es del chisme, ¿no? Sería como Como morir a hierro No, de hecho Ah, sí está bueno, güey Yo puse en mi Instagram Yo creo que de todos Ese es el güey, güey Ese es el número por eso que va hasta el final Güey, ese es el güey Ese es el güey, ese es el güey Ah, ya, y eso fue todo Ay, es que siempre yo creo que a todos nos ha pasado No, banda, así como por decir Bueno, ni le quiero decir a mi carnal No, güey Casi ni nos tocó a nosotros, ¿no? Este güey sí le ha tocado conmigo varias veces La choca A mí me choca A ella también A ella también A ella también le tocó así que de repente que Que acá Pero aquí no, no ¿Cómo ven, chicos? ¿Queremos que hagan... Hacemos una parte dos y envían más memes? Sí No, mames ¿Para qué quieres esa mamada? ¿Vemos la segunda parte? Pues ya estamos aquí, ¿no? Pues veamos la segunda parte Hola, mi nombre es Tony Ah, no, no es la segunda parte What the fuck Reaccionando a sus memes A ver Hola, ¿qué tal, mis queridos? I'm the Lovers ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más A este su canal I'm the P3 Yo soy... No, mames Parece papelería Su puto cuarto, güey Ve nomás ese pinche tiradero Cosas cerradas ahí O sea, cosas que nunca va a usar en la vida Parece pinche tiradero, güey Mari, y el día de hoy Voy a reaccionar a los memes Que me llegaron Del maquillaje del Joker Sus mamadas Del Joker Del Joker La verdad ¿Qué pinche afición tiene la gente de escasos recursos con el Joker? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? No fueron muchos Me etiquetaron en algunas historias No sé si me los hayan enviado por mensaje privado En Instagram Porque la verdad Los mensajes que me llegan en la aprobación No los abro O no los abro todos Porque la mayoría Pues ya saben de qué son Así que Evito abrirlos Del bagre suco, ¿no? Bueno, algunos de ustedes me etiquetaron en algunas historias Y el día de hoy se los traigo Eran más Pero creo que el mismo se repitió muchas veces Y ahorita les voy a decir cuál Bueno, se los van a estar viendo por aquí Este me encantó O sea, Forky P3 O sea, ¿qué onda con esto? O sea, allí es cuando estaba En su plan Suave y fresa O sea O sea No sabes Es de que De que me pusieron la cara de Forky Ay, güey O sea O sea, y podría quedar también O sea Pero no sé Estuvo muy chistoso que Que dijeran Forky O sea, Forky O sea, o sea Llegué Al Starbucks Y pedí mi matcha, güey O sea De que me lo dieron Y a mi nombre le pusieron Otra E, güey O sea, te estoy diciendo Que me llamo Mari, güey ¿Dónde vas a poner una E? ¿Por qué? Vamos con el siguiente Se dice Desde ahora ya no seré El payaso de nadie Persona que me gusta Gori, ni porque lo estás Pinche leyendo Dices Nadie Y otra vez Nadien Afeco Pinche madre El siguiente Se dice Desde ahora ya no seré El payaso de nadie Y sí Ya sé que En la lengua No hay correctos Ni incorrectos Sino Simplemente Es darse a entender ¿No? Y que no hay normativas En la lengua Que el lenguaje Muta Y entre más gente Lo use ¿Y qué? Me dicen que sí Que el lenguaje No se puede utilizar Para desdiscriminar Me vale madre Ella dice Nadien Y se escucha Naco Y yo le recalco Eso Yo soy Una persona horrible Porque ella dice Nadie Y eso Me caga Persona que me gusta Hola Yo Cuando quieras Voy a tu fiesta Chiquito Ahí era cuando Todavía estaba Apenas separando Del vaguenator Porque todavía Todavía no había Rotos ciclos Y Y todo eso Porque miren Ahí todavía está Con su porquería Y no había llegado Chío Vloc Su persona Su gran amigo a ayudarle a limpiar su basura este me encantó me estás diciendo que existe un multiverso acá y yo me queda acá, o sea ni se me ven los ojos no sé por qué están así no sé, o sea, está muy chistoso de este se repitieron como que el mismo, pero o sea como que la misma frase pero con distinta imagen que dice, wey ya se canceló el Halloween yo, toda inmaquillada toda producida de en serio, es que si se ve horrible amigos yo no sé de dónde le salió esa puta idea de ponerse la, y aparte el blanco hace que se ven más los pliegues y arrugas de su cara, Halloween yo, toda inmaquillada toda producida de, en serio yo sí acá otra vez que siempre no se hará el Halloween porque volvemos fuimos a semáforo rojo mi cara de emputada se acuerdan de eso de semáforo rojo y todo eso se acuerdan wey, ya pasó hace tanto tiempo yo pensaba que la vida no iba a ser nunca igual es que si, aquí ya no ve nada como crees que te ves como en realidad te ves y si eh, o sea que onda con esto y si la verdad es que yo quise hacer acá super la producción pero nomás no me salió ni más horrible amigos de verdad ni modo este, o sea se pasaron con este de la reina roja de wey, le hicieron un parotote aunque bueno, le hicieron un parotote porque no se le ve toda la obesidad que que tiene normalmente pero hace más contraste con esa carotototota wey pinche caro no, 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 no que le corten la cabeza pero esta es la de versión de de Team Boop carota P3 que se canceló la fiesta de disfraces yo y acá con el con el maquillaje es el mismo meme es el mismo meme este también o sea porque estamos iguanitos me encanta el disfraz de Thomas and Friends y yo así wey si se parece toda la carota redonda si son igualitos y el otro también con su cara de emputados no manchen yo no sé de dónde ven la imagen y dices no man si se parece a este y vamos a hacerle el meme esos sonidos de youtuber de antiguo no y el meme a mi mamá ella y el chiste yo es que no estás viendo es un meme y si a mí también me ha pasado inclusive yo inclusive yo ya sé ya estoy grande ya estoy mayor no pues no como que no cuando veo los memes hay uno en TikTok que reacciona y se ríe y bueno el hecho de que solamente se ría pues te da risa pero ahí vas a estar todo de no reírme y si no o sea como que eso que si ya soy toda una señora y listo no es que ese vato pone memes bien pendejos la verdad este video fue súper corto súper rápido súper random porque la verdad que fue todo eso no amigos yo creo que vamos a poner otro video claro que sí vamos a ver yo my life en resolución 400 240 es lo máximo a lo que lo podemos ver 240 vamos a verlo aquí encontrarás videos de manualidades y más no olvides suscríbete comenta dale like oh muy bien cuántos likes tiene no mames 500 o 1000 visualizaciones hola después de todo pinche micrófono todo humillado hola después de mil años y ya que pasó de moda te traigo mi drama live ya que pasó de moda y ya bien honesta ¿no? estoy bien pendeja y hago las cosas a destiempo pero te lo traigo de todos modos porque no me quiero quedar sin haberlo hecho todo empezó un 20 de marzo de 1989 y eso crees tú eso es lo que te dicen pero puedes confiar en tu mamá después de que te dice esas cosas no se hablan por teléfono tú puedes confiar en tu mamá de la fecha de tu nacimiento porque si ni siquiera sabes cuál fue el entorno en el que naciste quiénes son las verdaderas personas ni siquiera le puedes creer a tu mamá puedes creerle puedes confiar en la fecha de nacimiento que te dijeron probablemente la gente piense que eres más grande porque realmente lo eres y a ti te dijeron que tenías una edad más o menos estimada así como los veterinarios cuando llevas a un perrito de la calle pues sabe tener como unos 3-4 meses te imaginas pues más o menos así yo creo que la señora se la encontró en un baldío y la llevó con un veterinario le dijo no 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 fíjese que esto es humano no parece pero es humano lo llevaron con un médico real un médico real hoy no más eso sonó muy como si no fueran médicos reales los ustedes saben amigos me equivoqué lo llevó con un médico pediatra y no pues ha de tener yo creo que si le calculo por aquí por esto ha de tener unos tantos meses ¿no? y ya le sacaron el capurro ahí y pues ya pero tú crees que esa sea una fecha real o sea realmente nació ese día ¿cómo lo sabe la señora Burak? nació una niña regordeta con mucho cabello mi mamá decía que parecía que tenía peluca amiguitos otra vez la señora no estuvo ahí cuando nació lo más seguro es que le inventó eso de que era gordita y peluda porque pues pues para decir algo como para inventarse detalles ¿no? ¿cómo podrían dudar de de que estuvo ahí en tu nacimiento si te dice detalles ¿no? detalles que no preguntaste ay estabas gordita y muy peluda entonces no tengo por qué desconfiar de que ella estuvo ahí y probablemente yo nací de ella no le inventó todos esos datos nada más para disimular un poco ¿no? que pues que ella no había estado ahí pesé 3 kilos 500 gramos y medí 56 centímetros puras mentiras wey puras mentiras no mames vivía con mi mamá cuando ya se te cuando se te vaya la la mentira de las manos ¿no? ya empezaste mentira más no poder y y terminas diciendo tus mamadas que se llama no Lilia bueno se llama Antonia pero todo el mundo le dice Lilia y mi papá Aurelio los tres vivíamos en una casa no vivían en el patio vivían en el patio de la casa de la dueña ¿no? que también en la misma casa había otra casa y ahí vivían mis tíos y mi primo ellos se fueron ¿no? ellos dijeron no no vamos a vivir aquí este compartiendo no pues no en una vecindad prácticamente ellos sí se fueron a los cinco años tuve mi primera gran aventura me fui a los Estados Unidos a conocer a Mickey Mouse fui wow que increíble a Los Ángeles California te hubieras quedado allá y a lo mejor hubieras sido doctora como ella dice ¿no? ay quizá yo me hubiera hecho doctora en Estados Unidos ¿tú crees? ¿tú crees? ¿te imaginas a mí me apeteciendo doctora en Estados Unidos? o sea piensa que allá tienes las mayores oportunidades ¿no? ya en Estados Unidos ya nada más por estar ahí ya la vida te va bien en todo o sea Gori si aquí te da hueva allá te daría el doble de hueva a los seis años y medio aproximadamente sufrí mi primera tragedia ahí no son seis años y medio ahí son seis medios no no te creas no son seis medios son a la verga lamentablemente mi papá falleció él estaba enfermo de diabetes yo estaba súper triste bajé de calificaciones en la escuela hasta reprobaba exámenes pero mi mamá ¿tú crees que sea eso? la vida no se detiene para que tú te recuperes hay gente hay gente que pasa por peores cosas a otras edades y le tiene que chingar así que ay ¿qué es que esto pasó? y por eso tuve bajas calificaciones ay no es cierto es porque eras burra y floja a los seis años y medio aproximadamente sufrí mi primera tragedia lamentablemente mi papá falleció él estaba enfermo de diabetes ángel ¿tú crees que vas a ser un ángel? yo estaba súper triste bajé de calificaciones en la escuela hasta reprobaba exámenes pero mi mamá habló conmigo y las dos salimos adelante de esta situación hablaron juntos mira mija si vuelves a reprobar te voy a poner una pinche sarta de putazos vuelves a reprobar y vas a ver cómo te va a ir mira ¿extrañas mucho tu jefe? pues si vuelves a reprobar te voy a mandar con él hija de tu rechingada madre y no soy yo culo ¿cómo ve? por eso le puedo decir chingue a su madre porque su madre no soy yo a mí me encasquetaron esta pinche responsabilidad y ahora pues no tengo ni para dónde hacerme porque luego me puede ir mal con la justicia así que haces lo que yo te digo y te callas el perro cico así le dijo yo estuve ahí yo estuve ahí te lo juro todo fue muy normal con altos y bajos hasta mis 12 años que tuve mi primer amor llamado Luis me encantaba su sonrisa y era un niño súper lindo y el niño ni la hacía yo creo que el niño le hacía hasta bullying ¿no? ay no ahí viene la gorda le tiraban caca al vato a Luis porque le gustaba la gori no mames ahí viene tu novia güey la tambo ahí viene tu novia la tambo y la gori sigue con su carita feliz así de ay le están diciendo que soy su novia y el morro lloraba y le decían papá ya no quiero ir a la escuela hijo ¿por qué no quieres ir a la escuela? es que me hacen bullying ¿pero qué te hacen? te pegan te humillan te patean te hacen calzón chido no me dicen que mi novia es la gorda del salón ¿y cómo se llama esa niña gorda? no sé no me importa esto fue cuando iba en sexto año de primaria pero nunca fuimos novios cuando iba a entrar la gori nunca fuimos novios no mames gori y nunca lo iban a hacer era primero de secundaria segundos íbamos a ir a Los Ángeles pero no fue así así que entré una semana después a la escuela no fue a Los Ángeles si quería se iban a ir a vivir allá a tener una vida diferente pero el güey cuando cuando quisieron sacarle la visa a la gori el güey le rompió la visa a la señora Burak ya sabían que se querían ir o sea se había muerto el señor le preguntaron eso ¿qué quieren ir a hacer? no pues que de vacaciones la señora tenía 20 pesos en la bolsa de vacaciones ¿segura? ¿y qué va a hacer con 20 pesos de vacaciones allá? no que agarran la visa y pum se la rompen pues yo en mi país no la quiero y en México yo aquí en mi país no la quiero tampoco pero pues ya ni modo ya te registraron tu nacimiento aquí ¿qué vamos a hacerle? no los mexicanos juntamos firmas y hacemos que la deporten a Guatemala a MP3 pero se hace una guerra con Guatemala porque ellos tampoco la quieren imagínate ay amigos no yo fui en una telesecundaria en la cual obviamente te daban algunas clases por televisión pero si tenías a tu maestro presente ahí tuve muchísimos amigos que hasta la fecha ¿quién inventó ese modelo de la telesecundaria? güey ¿quién de aquí fue una telesecundaria? ¿hoy en día es exitoso? quiero saberlo quiero saberlo Mar, Monse, Brenda, Gallo que les mandó no, eso es una mierda amigos yo mismo no soy exitoso y y ando jodiendo con mamás ¿no? pero a ver pongan en los comentarios si fueron a telesecundaria porque ya hay dos personas del universo que sé que fueron a telesecundaria Charlotte Lascurain y Aime P3 un saludo durante los tres años de secundaria estuve enamorada de Omar pero él estaba enamorado de otra niña Aime no es que su relación no fue posible porque él estaba enamorado de otra si esta otra niña de la que él estaba enamorado no hubiera existido estoy seguro de que tampoco te hubiera hecho caso a ti así que mejor párale ahí ¿no? que esa niña ya tenía novio ay mira un triángulo amoroso ¿no? Gori tú ni siquiera formabas formabas parte de ese triángulo tú nada más estabas ahí expectando ay pero nunca fuiste importante la vida no eras ni no estabas ni en la banca Gori nada más eso te digo ni en la banca estabas no ibas a jugar nunca la vida que hoy conoces por lo que te sobajas y por lo que te vendes al mejor postor al precio más bajo es porque tu niñez te dicta que es así la vida que si tú no te malbaratas si tú no te dilapidas no vas a conseguir nada así es ni modo fundaria fue para mí mi primer todo y fue la etapa que más me ha gustado hasta ahora mi primer todo después de eso entré a la prepa aún con Alep donde estudié enfermería hasta cuarto semestre lamentablemente no la terminé a mis 17 años entré a una casa de cultura y estudié primeros auxilios en donde volví a practicar inyecciones y poníamos 10 primeros y es por eso por lo que ella dice no vames que mamada no a ver ni siquiera era como que la el con Alep amigos pero por eso ella dice que es enfermera mi primer todo y fue la etapa que más me ha gustado hasta ahora mi primer todo eso siempre también lo dijo con el bagre fue mi primer todo después de eso entré a la prepa a un con Alep donde estudié enfermería hasta cuarto semestre ah no si fue al con Alep si fue al con Alep semestre lamentablemente no la terminé ajá no la terminó y apenas hice un semestre cuarto semestre cuatro semestres a mis 17 años entré a una casa de cultura y estudié primeros auxilios en donde volví a practicar inyecciones y poníamos sueros y nos los poníamos a nosotros mismos ay no mames tú crees que haya sabido mucho tú crees que haya aprendido mucho esta morra y tenía muchísimas compañeras que ya eran más grandes que yo ya eran unas señoras ay no todo muy normal hasta que de repente en el 2009 me encontré con un mundo nuevo wow se encontró con un mundo nuevo me imagino así como que ella en el barco de Barney yendo a imaginacionallandia no mames gory encontré un mundo nuevo internet ay que hermoso yo me la pasaba horas y horas en la computadora viendo videos para mi era lo máximo y me encontré con flor y tere con crafting geek y con i'm creative que ahora es sumir original en la computadora y me pasaba horas y horas frente a la computadora obviamente gory porque horas y horas estudiando no creo horas y horas aprendiendo una habilidad aprendiendo a tocar un instrumento musical horas y horas aprendiendo una disciplina o un oficio pues no después de eso en youtube hice mi cuenta en youtube pero solamente para suscribirme a canales como el de güey tiene 10 años este video y sigue dando las mismas respuestas en los pinches entrevistas ay yo hice mi cuenta nada más para suscribirme a amigos a familiares y amigos y a suscribirme a otros canales de flor y tere y poder comentarlos los videos y como le respira el micrófono yo hacía mis manualidades hacía cualquier cosita le tomaba una foto y esa foto la subía al facebook por ejemplo de flor y tere o de lis y veía al mismo facebook donde subía sus videos de hola mi nombre es sani tengo 23 años casi 24 comentarios como decían tutorial donde lo haces hazlo por favor no se que tanto hasta que de gente de gente más retrasada que ella no es como que si ella los hacía de otros tutoriales porque no mejor decía no sabes que pues ahí mejor te dejo el link de donde yo lo vi porque la juri no tenía imaginación para hacer sus propias manualidades ella hacía covers de manualidades haz sus propias mezclas decidí en hacer mi canal y así y así el 24 de marzo del 2011 subí mi video de presentación yo ya tenía como unos 8 o 9 suscriptores solamente tenía videos de familiares y amigos ya ven es lo mismo después de eso me empezaba solamente tenía videos de familiares y amigos estaría padre que los pusiera públicos a decir comentarios como felicidades me gustó gracias y me sentía muy feliz pero después me puse muy triste porque me decían que era una copiona y me pues claro porque ella hacía covers o sea eso no te hubiera afectado si tú en vez de hacer los videos hubieras puesto el link de donde lo de donde lo viste ¿no? me insultaban muy feo pero no me importó yo seguí seguí subiendo videos y suscriptores hasta que entré a Credit Girls en el cual aumente muchísimo más de suscriptores la verdad no lo podía yo creer ya llevo como 3 años aquí en YouTube y me siento muy feliz porque he sido a personas súper maravillosas no los puedo mencionar a todos pero muchísimas gracias a todos los que me tienen en Facebook y platicamos la verdad me gusta mucho ver que tengo solicitudes nuevas de amistad y me siento muy feliz por ello pues exponiéndome a tantas personas pues seguramente va a salir un desequilibrado mental al que le pueda gustar y por eso empezó a hacer su video de hola mi nombre es Ani espero seguir aquí mucho mucho más tiempo y que ustedes me lo permitan los quiero mucho antes era como si ustedes me lo permiten ahora es aquí voy a estar por mis huevos hasta que me vean hasta que ya no me vean ese día me voy todavía me faltan muchísimas cosas por hacer así que mi historia continuará los quiero y espero que este video no y como continúo amigos con el video de oh lechita pégame papi ay que asco amigos pues igual yo también les digo bye yo creo que no duramos ni la pinche hora la verdad pero pues pero pues ya me voy amigos porque hoy es día de comer comida con unos compañeritos con unos amiguitos entonces pues yo regreso y hago un directo que les parece en un ratito más voy a hacer un directo para que vayan preparando a ver a qué hora lo hacemos a las 8 qué les parece a las 8 de la noche 9 de la noche 9 de la noche para para no apresurarme tanto allá este pues bueno amigos eso es todo y nos vemos en el siguiente videíto cuídense mucho por favor y ayo y y y y y y y y y